Soy una flor caída del vicio fatal que se llama por el vecino bendita Solo en el mundo nacido del pesado, desalmado, mito mujer, o aquel que es el juro, el centro del mal que se siente fatal de mi alma verdugo Y al fin caída por el pango engrinecida para todos soy mujer de placer Y en la loca vida que hace el mundo vino, mira, cuando calma busca mi alma verdugo Echa mi dulzón ayer de mi dolor que me hizo cruz Con la vida no sé que al fin he de matar esta vida No sé si es la luz de mi vida, que al fin me ha de matar, pero no me ha de sofrer Con la ilusión perdida y anada del mundo esta eronía Me importa la vida, desvanecida la sombra del pasado y destrozado mi corazón Busco en el mar, ansiosa la luz a encontrar, que al fin me ha de dar la muerte piazosa Reina de los días, su indina, tiranía poco a poco, cumpliendo a mi ser Ella me ilumina y otro mundo me ilumina cuando calma busca mi alma verdugo Y en la loca vida, esa es la luz de las paredes, su indina, tiranía poco a poco, cumpliendo a mi ser Y en la locaix, su indina, tiranía poco a poco, cumpliendo a mi ser Y en la locaix, su indina, tiranía poco a poco, que al fin hay mucho Si es la luz de mi vivir, sé que al fin me ha de matar, pero no me ha de sufrir.